Muy buenas a todos chicos, por fin tengo el gran angular, como podéis ver ya se ve casi toda mi habitación Se ve el saco, se ve el dibujo que hice, lo que no se ve si se aparece ahí Hoy quiero hacer algo diferente, normalmente cuando me envié los grafitis los suelo poner en un vídeo uno detrás de otro con música Y pues hoy quería cambiar un poco la modalidad y lo que me apetecía era comentarlos Así que quería comentar unos pocos, no voy a comentar todos porque son muchísimos, me habéis enviado 120 o más creo Pero voy a comentar por lo menos 15, para los que no sabéis como enviármelo que me lo ponéis mucho por los comentarios Simplemente tenéis que enviármelo a mi correo que os lo dejo siempre en la descripción de todos los vídeos Así que cuando me lo hayáis enviado yo me lo descargaré y lo pondré en un vídeo No voy a comentar los que estén mejor, o sea vosotros enviármelos y ya está Voy a comentar los que me llamen la atención, no tienen por qué ser los mejores Hay un montón de grafitis que me han enviado que estaban muy bien y no los voy a comentar El primero es este, me ha llamado la atención porque es en un cristal, no sé Y la verdad es que está bastante bien, las letras no están perfectas, perfectas Se puede mejorar mucho, pero es original, no sé, está hecho en un cristal así que está guay Este me parece que está bastante bien No sé muy bien lo que pone, creo que pone Cisco Pues nada más que añadir, Cisco, muy chulo El siguiente me ha llamado la atención porque las letras son muy finas Normalmente en mis vídeos las suelo hacer bastante gruesas Y aún así está, no sé, está guay, es como si fuese papel No sé, es como si las letras fuesen de papel, está chulo la verdad, me ha gustado bastante Y bueno, pues los colores como los ha combinado y tal, parece que es la bandera de algún país No sé, no se ve muy bien, pero bueno, está chulo e interesante Este graffiti que pone Dayas, creo, Dayas con Y Me ha hecho mucha gracia porque al final la O, no sé si será una O Pero eso lo suelo hacer yo bastante en mis vídeos Y ese logo que tiene ahí con la ZX y eso, bueno al final a la derecha del todo Lo suelo poner en muchos de mis grafitis como si fuese la O Y no sé, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia que también la haya incluido en el suyo Así que pues oye, me gusta, me gusta que se inspire, ¿no? Y que os sirva y que lo pongáis en vuestros grafitis Además el graffiti está bastante guapo, me gusta bastante Así con el 3D y con las flechas hacia uno y hacia el otro Como lo expliqué en uno de mis vídeos además, que eso lo expliqué, lo expliqué Vamos al siguiente, a ver, este me ha llamado mucho la atención Porque es un pez, creo Sí, o sea, es que parece un pez, es un pez La parte de la cola del pez es un graffiti, creo que son letras La originalidad de hacerlo con un pez Me mola, está bastante crema No lo he hecho con el lineado en negro O sea, lo que suele ser la línea negra Que es el borde de todo De todos los grafitis, cuando hacéis grafitis Lo he hecho en rojo, así que Es original y me gusta mucho El siguiente me ha gustado por una cosa Mira, mira como se ve aquí Mira como se ve en mi móvil, por favor Este me ha gustado ¿Eh? Perdona Porque no se cambia, vale Este me ha gustado por esto de aquí Porque tiene un círculo en el centro Que la verdad es que es algo que nunca he hecho con ninguno de mis grafitis Y me gusta, a lo mejor lo hago más adelante Obviamente no lo voy a hacer igual, pero lo haré a mi estilo Así que este me mola bastante por eso, por el círculo Y luego pues está bastante limpio O sea, es un graffiti limpio A ver, las letras no son súper curradas Son unas letras bastante simples Pero, pero está chulo O sea, no sé, y los colores y tal Y como los he combinado, me gusta I like it Normalmente no suelo sacar grafitis en pared de los que me enviáis Porque se supone que era una serie de grafitis de suscriptores De suscriptores De suscriptores en papel Entonces pues no los suelo sacar Pero, no sé, quería cambiar y quería empezar a sacar ahora Si me podéis enviar grafitis en pared Pues normalmente la clave es que sean legales Así que si me los enviáis, por favor, que sean legales Mejor que sean legales, la verdad Y bueno, es simple, pero no sé, está guay O sea, es un graffiti que se hace rápido Los colores me molan De arriba a abajo Porque es un muro muy estrecho y está guay Farot Creo que pone Farot, no Sí, pone Farot Eh... Está guay, está guay Me gusta Madre mía, pero si es que no termina ¿Cuántos he cogido? No lo entiendo muy bien Pone Bru Y luego X Supongo que será Brooks A ver, lo que me gusta de este graffiti Que lo he cogido por eso Es porque tiene un dibujo que está bastante bien Está curraíte Siempre me soléis enviar solo letras Ningún dibujo que lo acompañe Así que pues esto lo he cogido por eso No sé qué significa eso que tiene en la mano cogido Pero estaba chulo y... Y me he decantado cogerlo Pues por eso, porque tiene un dibujo Y que me podéis enviar grafitis con letras Y dibujos a los lados O sea, que no sé O incluso solo dibujos No tiene por qué ser solo letras Este está bien Está más o menos limpio Lo único que sí es muy simple O para que veáis que no todos los que cojo Son los más chulos y los mejores Al final de este vídeo Os voy a poner todos los demás que me habéis enviado Y vais a ver que hay muchísimos más chulos Que no los he cogido Por cierto, dadle un gran like Si queréis que siga comentando los grafitis En vez de ponerlos como los ponía antes Si estás viendo este vídeo ahora mismo Párate y dale a like Y bueno, pues eso Que lo he cogido Porque me gustaba O sea, así Las rayas que les ha metido así Tipo degradado en las esquinas A la derecha, arriba Y los destellos Así, ese tipo de letras Así como muy bloque No sé Está... Interesante, la verdad Por cierto EasyUp me ha enviado este altavoz Para que os lo enseñe Es un altavoz portátil Que va muy muy bien Suena muy fuerte Tiene 20W 20W creo que es Es que no sé No entiendo esto Cómo va Creo que son 20W Se puede mojar, ¿vale? Lo puedes meter en el agua Y lo puedes mojar Y es táctil Eso que habéis de escuchar Es cuando se enciende Es táctil Además, bueno El volumen Mira como mola O sea, la ruleta El volumen es esta Eso que suena Es que está al tope Y bueno, pues eso Es táctil Tiene dos modos Aquí tiene un botón de modos Y le puedes poner Modo indoor o outdoor Para cuando estás en tu casa O para cuando estás fuera Y nada chicos Este es el altavoz Os dejo el enlace en la descripción Por si lo queréis pillar Está bastante bien No sé si está en 40 o 50 euros No sé exactamente Bueno, os dejo el enlace de Amazon En la descripción Y pues eso Que si os mola Os lo podéis pillar Vale, este Lo he cogido por una cosa O sea, me ha llamado la atención Que he utilizado El powerline No sé si no sabéis Lo que es el powerline Es la línea Con lo que tú dibujas primero Antes de colorear O sea, lo que es la línea negra Las letras Que además las letras Están muy curradas Y están muy chulas El powerline Solo le he hecho una letra El 3D No sé si tiene powerline O es más fino No sé Pero me ha gustado mucho el 3D Así rosa Con esas rayas rosas más oscuras Ahí pone Seeker 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 pone Seeker O suker Es que eso no sé Si es una I o una U Creo que es una I Bueno, pues eso Que está bastante crema A ver, este no se caracteriza Por su limpieza Lo he cogido porque Sé quién eres Es uno de los suscriptores Que lleva más tiempo en el canal Poniéndome comentarios Y yo creo que te lo merecías A ver, el graffiti No está del todo mal Está Es mejorable Porque creo que está hecho Con boli O rotulador No sé Se notan mucho los trazos Pero Yo creo que Si este graffiti Lo haces con unos rotuladores buenos Y le das color Utilizando las mismas letras Estaría muchísimo mejor Y estaría muy muy chulo Eso, colorealo y tal Que te va a quedar Te va a quedar crema Que te remita Que remita Canelita en rama Este Que pone Nicole La gente como bailando Haciendo parkour A oscura Como si fuese la sombra En medio La miel ha puesto así Algo negro Eso que podéis ver Ahí que no sé qué es Pero que me mola Me molaba bastante O sea, me ha llamado la atención Este me ha gustado mucho Creo que De limpieza No va muy bien Puede hacer mucho mejor Y los trazos y tal Sobre todo El 13 está un poco sucio Se nota como los trazos así Como si lo hubiese dado súper rápido Y tal, y pone mount Lo que es la letra Me mola un montón Creo que nunca en ningún vídeo Mezclado naranja con rosa Pensaba que no quedaba bien Pero no sé Lo estoy viendo en este graffiti La verdad es que Queda bastante guay Y me gusta Además, muchas gracias Por haber puesto mi nombre Por haberme hecho este graffiti Este me lo ha hecho No sé si os acordaréis Que hace poco subí un vídeo Con un chaval Que se llamaba Alue Que era un graffiti Era una batalla Yo hacía su nombre Y él hacía el mío Pues además Que me acuerdo Que me ganaste Porque puse una encuesta A la parte de arriba del vídeo Y me ganaste Este es el chaval Que lo hizo Y este es su graffiti La verdad Bueno, lo estaréis viendo Ahora mismo en pantalla Siempre me ha gustado mucho Cómo hace las letras Yo lo conozco a este chaval Ya hace bastante Limpieza bien Me mola mucho La verdad es que Tiene un canal de YouTube además Os lo dejo en la descripción Pasado porque el chaval Se cura bastante los graffitis Los hacen muy guapos Y pues eso Que se merece que les digáis Este me ha gustado mucho Porque al fondo Así con las rayas Que parece la equipación del Atleti Bueno, las letras están bien El 13 está bien Pero sobre todo por la sombra Que parece que está como Como que se sale del papel Como que lo puedes coger Y eso es lo que me ha molado mucho La sombra que le ha puesto Como creo que es con lápiz O con carboncillo Y bueno, pues que la foto Está bien hecha Principalmente es importante Que la foto esté bien Yo creo Este me ha llamado muchísimo La atención Porque me ha enviado Un montón de murales Que he hecho con spray Y me parece que O sea, es que De verdad que están increíbles Aquí os voy a enseñar solo este Y luego pondré todos Al final del vídeo Como ya he dicho Que voy a poner todas las fotos De todos los graffitis Que me habéis enviado Y es un artistazo La verdad O sea, me ha molado mucho Los colores Como lo ha hecho La limpieza Es que está increíble Este Las letras no son nada Del otro mundo Son letras normales Pero les ha metido Como formas extrañas No es un graffiti normal Como los que tú puedes ver Así en la calle No sé Tiene muchos efectos Que si humo Que si pompas por un lado Es original y me gusta Es como diseño diferente Lo resumiría En una palabra Original Y pues por eso lo he puesto Y ya está Eso es todo Así que si queréis Más vídeos como este En los que comente vuestros graffitis Enviármelos Darle like al vídeo Que tenga una cantidad de likes Importante Para yo saber Que os ha molado Os dejo con todos los demás Que me habéis enviado Para que los veáis Nos vemos en el próximo vídeo Just take my hand And take me home tonight Throwing caution to the wind I'll take a chance And let you in Just take my hand And take me home tonight We defeat all impossibilities Yeah, you and me We'll take our hearts And run free Into the world 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!